Cuando Peñeiro sacó el número, la alta suciedad, no existía lo que existe hoy en la cultura. La música florcórica en aquel tiempo estaba imaginada, no tenía el bombo que tiene uno, ni el realce que tiene uno. Ya tú me coques, ¿qué hizo? Nunca que yo tenga conocimiento, ¿por qué? Si dos juegos de aquí, de La Habana, o de Cuba, se han unido bastante, ha sido Fuerincomó y Muñangue. Después vino Insum y después vino Mananjoa, que nosotros en sí no somos del Bongo y Fuerincomó. Bueno, entonces, nunca se llegó a sancionar, a él no se sancionó. Y en aquel tiempo los viejos eran del carajo, en aquel tiempo era candela que cualquier boneco se metiera en una función de eso, a tal que no está claro en el asunto de la evacuada cuando los viejos los mandaban a fusilados al momento. Al momento, ya se los ponían a recoger palitos de dientes por la vacuna. Yo no tengo conocimiento de lo que lo hayan sancionado. Lo que pasa es que ahora, con Jesús Pérez no hubo esa medida porque ya la cultura floscórica había cogido otro desarrollo. Vino la revolución. Se hizo en la plaza de la revolución, el FIA Guarayo, donde el jefe de eso era el Lecoñón de Insum, Víctor Herrera. Hablos de Jefe de Guarayo. Ví a Guarayo, de Te Nefeo. Vongo de la revolución. Ahí sancionaron a unos cuantos hombres. Ahí sí sancionaron a unos cuantos hombres. Porque fue demasiado la publicidad que se le dio a eso en un teatro. Porque yo fui a verlo. Yo no participé, pero yo fui a verlo. En primera que yo no era la evacua, pero no aquello. Pero como me gustó siempre la evacua, y me gustaba la evacua y me gusta, fui a verlo. En el teatro. Era en la plaza de la revolución. Nacional. FI. ¿Cómo se llamaba? El FIA. El FIA Guarayo. El FIA Guarayo, usted está en el FIA. ¿En qué año fue? ¿62? Eso fue al principio de la revolución. ¿Y cómo fue recibido su...? No, no. Eso tuvo una magnitud del carajo. Eso tuvo una tremenda magnitud. No, no. Ahí fue gente de todo el mundo, de todos lados. Y abarcó a hacer todos los huevos. Que ahí andes sacan es el porqué y se superen a unos cuantos hombres, a los responsables de los que hicieron eso. Porque dijieron algo sobre Che también, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? No, sobre lo de Che fue... Dicen que fue el Goy. Dicen. No te puedo decir si es cierto o no es cierto porque no... No pongo más Che. Sí. No sé. Pero bueno. Sabes que este problema de la evacuar es un problema muy, muy celoso. Y hay que tener celo de verdad. Porque bueno, tú estás adentro ahora, tú ya tú se puede imaginar. Que allá no es igual que aquí, ni aquí es igual que allá. Pero bueno. Es la misma línea. Tú me entiendes? Y... Que yo tenga conocimiento, nunca supe que... Que Ignacio Piñeño... Que dice que él se quedó con un nuevo boneco y no cogió plazo. No, él nunca... Creo yo que nunca la quiso tampoco. ¿A lo mejor? Creo yo que nunca la quiso tampoco, hijo. Para que tú sepas, si te digo una cosa... Que yo sepa, nunca la quiso. Un buen hombre. Y el número ese de... Que canta María Teresa Veda. No tiene ninguna... En la alta sociedad quisieron jugar diablos, ni tan solo un poquito lo pudieron imitar para cantar Abacuá. Existe la manaquila, el líder y me necesita, el gomo y gongo y el eco hueco, el firmer, el mogón y llamo. Es una cosa que no... Yo no le veo sentido malo a él. ¿Me entiendes? Y... No sé lo... Él murió... Queriendo mucho a Abacuá también, ¿sabes? Él lo quiso. Él nunca dejó de decir que él era fuera en común. Nunca. Nunca. Y... No iba a juego, pero se... Cuando se encontraba con algún acollo era igual. Amán a más, amán a más. Y... Y no había problema. Bien, ¿se puede hablar algo más de Efi Yawaremo? ¿De dónde sale el nombre? Alguien dijo... El chaval me dijo que fue por Tío Tom. Yo creo que no. Porque, mira, al tío le echan muchas culpas de muchas cosas. El tío no era Abacuá. Y vivía con la endosincrasia de ser Abacuá. Murió... Con el deseo de ver si iba a Abacuá. Murió con el deseo de ver si iba a Abacuá. El tío llegaba a los plantes a las nueve de la noche. Y no paraba de bailar hasta el otro día que metía en la procesión para entrar. El tío no era Abacuá. Con un periódico en la mano se pasaba todo el tiempo en el patio. Bailando. ¿Pero no lo dejaban entrar? No, no, no. Si él no era Abacuá. No era Abacuá. ¿Había un problema entonces? No, no, no. Él tuvo su problema. Que lo desconozco. ¿Por qué no te puedo decir? Lo desconozco. Pero él no era Abacuá. Lo recogían muchos hombres como yo. Lo recogía. Me daba la mano y yo cruzaba con él. Porque él, independientemente de eso, era mi amigo. O yo fui amigo de él porque el tío era muy mayor que yo. Orgá. Pero él. Mandó. Mirada. Gracias.